¿Qué es lo que se está haciendo? El local perteneciente a Sabino Cedano Vila fue clausurado al encontrar los utensilios en mal estado, como ollas oxidadas, recipientes con olores fétidos y la presencia de perros y moscas. Al lugar se hizo presente la fiscal Marlene Itapia, quien dispuso la retención de la mercadería. ¡Qué bravo! ¡Estoy lindo, feo! ¡Estoy lindo, feo! Una de las trabajadoras de este establecimiento indicó que este aceite era trasladado a la capital para el uso en el engrase a maquinarias. Voy a observar, ingeniera Beatriz, ¿qué es lo que se puede observar en este momento, por favor? Bueno, se está viendo una cierta cantidad de intestinos de animales, son intestinos gruesos, presuntamente podrían ser res, puede ser cerdo, ¿no? Y se ve cómo están procediendo en condiciones totalmente insalubres. Usted puede ver acá la situación, cómo está acá lo que están usando como olla de cocción, ¿no? Y acá hay residuos, prácticamente cocinan con residuos, ¿ya? Y expuesto, expuesto al medio ambiente, expuesto al polvo, expuesto a la suciedad, el techo totalmente insalubre, lleno de hollín, lleno de suciedad, al igual que el piso. El piso está lleno de lodo y grasa, ¿no? Entonces, este es un riesgo sanitario altísimo, altísimo, obviamente que ya se procederá con investigación, ¿para qué? ¿Con qué finalidad están extraídas nuestras grasas? ¿Amerita la incautación? Por supuesto. Hay que incautar todo lo que se está encontrando. Eso está en manos del municipio, ustedes, ¿no? Que tienen esa posibilidad. Salud, ya su veredicto. ¿Estas partes lo pueden grabar? Sí.